familia llegamos a este momentito tan especial del giroscopio que es donde nosotros presentamos presentamos a Dios nuestras necesidades en esta ocasión antes de orar vamos a hablar de algo que tiene la juventud vicentina que es lo que tenemos Daniela buenas noches nosotros venimos una pequeña representación de los chicos de juventud mariana vicentina que tenemos el privilegio en enero de participar de la jmj 2019 en panamá entonces tenemos un concierto si tenemos un concierto pero recaudación de fondos con estos fines es el día 22 de septiembre es en dos semanas aproximadamente mediante así es a las siete y media de la noche siete de la noche bueno ahí tendremos la presentación de nuestros hermanos de alfareros y tendremos el honor de recibir a nuestro ministerio juma como con cristo tendremos si tendremos también a enrique félix enrique félix tendremos también a celinés días tendremos la participación de militantes y de fe amén amén así es así que será familia a nivel de punteo nos vemos el 22 de septiembre apoyemos esta causa que los jóvenes van para la jornada mundial de la juventud 2019 en panamá juventud mariana vicentina entonces a nivel de punteo vamos a orar y a presentar nuestras necesidades estos conciertos estas comunidades juveniles de verdad entonces joanny acompáñanos y presenta a dios todo esto me rindo a ti 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 Pues tú eres todo amor Y en tus brazos no hay temor Hoy me rindo a ti Pues tú eres todo amor Hoy me rindo a ti Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos Señor, te alabamos y te bendecimos en esta noche Señor, reconocemos que tú eres bueno, que tú eres fiel Señor, te damos gracia también por este día que casi termina Pedirte Dios de amor, Dios de misericordia Que tú te glorifiques, Señor, en cada persona que está en este lugar Bendito eres, Jesús De manera especial, Señor Que tú te glorifiques en mi delineo, en este proyecto, Señor, del giroscopio Que tú te glorifiques, Señor Cada vez que este programa se presente Bendito Todos sus sueños, Señor, todos sus proyectos Que ellos reconozcan, Señor, que tuya es la gloria siempre Presentarte, Señor, a Giovanni Señor, mira qué intención más hermosa Mira cuánto hemos aprendido en esta noche a través de él Señor, hemos reconocido que esta tierra, Señor Esta tierra que tú has creado para nosotros Debemos cuidarla porque es nuestra casa común Presentártelo a él, Señor, a su familia Y a todo lo que tenga que ver con él Presentarte también, Señor, a la juventud Mariana Vicentina Que tú vayas adelante, Señor, en todos sus proyectos Que ellos te reconozcan, Señor, en su juventud Y que te glorifiquen cada día Y decirte, Señor, nosotros como ministerio Juma con Cristo Que nos rendimos a ti Que estamos dispuestos, Señor, y dispuesta Que tú hagas con nosotros lo que te plazca En el nombre poderoso de Jesús Y a ti, Virgen María, acompáñanos y camina con nosotros En el nombre de tu Hijo Jesús Amén Gracias a ustedes por mantenerse en la sintonía Esto es El Giroscopio Gracias, de verdad ¡Chau!